Primero tenemos lo de los horarios siempre que conmaiar gravemente, o sea que hay que estar muy atentos a que organizen nuevos actos aquí, tal como pasó la semana pasada. Estuvo bien hasta el presidente Castilla y no, porque es una gran alabanza del foro perpetuo de Ávila, la ley de los comuneros. Entonces es una cosa muy interesante y terminó lo que dice, bueno, lo que hay es que intentar no acabar como los comuneros mismos, o sea, no sé si es diferente, la democracia tal cual, pero si es posible, bueno, fue un acto entretenido, pero en fin, ¿qué se hace? En principio, si podemos cada quince días, no es como decir, uno de esos puentes muy puentes, siempre con un cierto tiempo, si hay alguna persona que no esté todavía incluida en la lista, pues por favor se lo decís a Ana, para que Juan Carlos o, bueno, pero tú eres en la otra lista donde podemos hacer. Bueno, entonces, en la situación de Elisis es que el libro se va a poder hacer, la academia quiere poner su sello, su sello, su dinero ya es otra cuestión, pero en fin, es posible que la, que compre una serie de libros, entonces, que cuela entre sígueme y la academia, a lo mejor, pues, en este momento lo tiene Claudia Mársico para revisar, no tanto la traducción, porque, como está bien y no hay dudas en esto, aquí tenemos además libros que lo garantizan, podrán lavarlo en el fuego por lo que hemos hecho, si es preciso, supongo, pero para escribir, a lo mejor, un ensayo complementario, como hizo con Cármides y la cuestión aquella de las medio brujerías y tal de la época, estas que utiliza Sócrates, irónicamente, que no las habíamos comentado apenas. Bueno, por tanto, ahora claro, como ya habíamos dicho, nuestro trabajo este año va a ser un poco de otra naturaleza, porque, claro, el simposio está muy comentado, está muy traducido, aunque lo que tenéis ahí es una traducción también mía, porque es que da tiempo, es lo mismo que decía ayer con Husserl, te parece que no te va a dar todo, pero, claro, la mañana, desde hoy aquí hay cuatro o cinco horas, sin necesidad de preparar ninguna clase, espérate, sin que dices, vamos, el apéndice final de las investigaciones completo, la introducción, no sé qué, y lo mismo esto, empiezas a ver a Luis Gil, vas viendo el griego, y dices, sí, está bien, pero este matiz, pero el otro, pero no sé qué, otra traducción, y al final, pues, el texto es mío, aunque, o sea, no hay nada de, literalmente, de Luis Gil, pero, evidentemente, es una guía estupenda, ¿no? Lo que pasa es que, como habéis visto, no lo, yo no lo voy a seguir en la cuestión amor, cariño y todo esto, sino, hay que poner eros, filía, agape, aunque se emplee la palabra amor muchas veces, para eros, siempre eros, no amor, para filía y agape, pues, filía, aquí, al principio, sobre todo, pues, también tiene que ser amor, y a la espera de las caracterizaciones ya más precisas que vaya dando el propio texto. Bueno, entonces, seguramente lo que sí podremos es, no creo que saque al mercado de la traducción más, aunque sea maravillosa, pues, probablemente no tendría un sentido especial, no lo podemos guardar para nosotros mismos y ya está, pero, quizá, algún ensayo sobre las partes menos estudiadas, eso es posible, es posible que sí. Bueno, vamos a... ¿Aún así corregimos cosas de esto o no? Sí, 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 bueno, yo he corregido una serie de pequeñas erratas que, bueno, ya no me ha dado tiempo hasta mañana. Sí, yo encontré una, no me acuerdo dónde estaba, pero... Sí, pero hay un femenino en vez de masculino, un singular en vez de un plural, una coma pegada... Pues, a mí no me dio tiempo ya, a ver si quita alguna coma pegada, pero... Bueno, hay cuatro o cinco erratas, luego, a pesar de que lo voy enviando después este texto como corregido, bueno, vamos a ver, el primer asunto, si estamos en un simposio, es que ningún otro texto platónico tiene una presentación teatral, una escena tan complicada. Ya habéis visto que hay toda una serie de filtros y filtros para llegar a lo que pudieron ser las conversaciones, solo las más interesantes en casa de Agatón. Os destaco algún detalle, por supuesto, por favor, ya sabéis, tomando la palabra en cualquier momento, yo, como decía, estoy disfrutando de que me vuelva a oler la garganta, por fin, por hablar, es de esta lucha, pero es una lucha. Aquí mi salud no se puede resistir hasta el punto, tiene que volver la garganta, pero esto no puede ser. Pero ya con lo de ayer, esta cosa empezó. Entonces, el escenario, como veis, es este apolodoro, que va a hablar en plan un estilo indirecto, 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 que a veces es un verdadero lío, porque muchas veces hay un dijo, 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 sin sujeto, y entonces después se entiende que es Aristodemo, pero, bueno, y eso, si lo dejo como ahora lo he dejado, pues no he puesto tantos Aristodemos como tendría que haber puesto, hay que sobreentenderlo, etc. Pero la cuestión es que vemos, hay un plural en la primera línea, pinzánese, es decir, que hay un grupo de etairoi, de compañeros, vamos a pronunciar así, etairoi no es una palabra muy fácil tampoco de etimológicamente perseguir, etes, que es un término que tampoco es muy claro, en fin, pero no se habla de amigos directamente, sino solo de gente que vive cerca, no hay otra. Y la palabra etairoi, etairoi en plural, pues se emplea muchas veces en el texto. Entonces, lo que vemos es que hay un grupo de ellos que pregunta a Apolodoro. Y Apolodoro, pues en la primera frase, vamos a ver cuál, qué tipo de persona es este Apolodoro, se va a dar a conocer en ese lugar, en la primera frase, emplea una restricción que luego aplica, se aplica otra vez en la página 178A, y que llamó muchísimo la atención de Leo Strauss. No lo sé tanto directamente porque yo haya leído el texto de Leo Strauss como por una persona que hizo la tesis sobre Leo Strauss, o casi la hizo, y me presentó este problema hace un tiempo, hace unos meses. Pero es que todo el texto empieza, esto sí me interesa que Luis Miguel también esté atentado, todo el texto empieza con un do-co, me parece, no con una afirmación, sino con un me parece. Y luego, cuando llega a la página 178A, se dice, la verdad es que no me acuerdo de todo. Eso ya es el colmo. O sea, Apolodoro hace dos días que ha sido interrogado por un tal Glauco, ¿no? ¿Se llama? No, Glauco es uno de los que le preguntan ahora en presente. Ha sido interrogado por un posible compatriota, subo, vamos, una persona que vivía quizá en Falero también, es decir, en uno de los puertos lejanos, relativamente lejanos respecto de Atenas, y, por tanto, no uno del propio Apolodoro. Esto todo lo aparece después. Por tanto, dice, uc amelete tos, no estoy descuidado del asunto sobre el que me preguntáis, que en este caso, bueno, lo he traducido, no me toma desprevenido, en realidad, como sabéis, melete, el cuidado, es una palabra muy central en el vocabulario platónico, la definición de la filosofía de Hedón, melete zanatu, el cuidado de la muerte, y todas estas, pero bueno, aquí la cuestión es que, claro, este melete es tanto, yo me ocupo con las cosas que tienen que ver con Sócrates y todo su círculo, pero por otra parte, precisamente sobre este asunto, pues no es que me haya despreocupado nunca, sino que justo hace dos días, además, he sido interrogado por él y he tenido que refrescar lo que yo sabía. Alguna extraña razón hace que, pasados unos años, de repente una serie de gente se interese por lo que ocurrió en Casa de Agatón hace ya muchos años, y en dos días, a Polodoro se reforzaba a hablar dos veces de este asunto. Pero es que, la fuente a la que recurren todos los relatos que hay aquí, el de Polodoro, y el de otra persona que informó, un narrador anónimo, informó al compañero de Polodoro que es el que lleva la voz cantante al interrogarle aquí, y bueno, son gente que ha sido informada por un tal Fénix, que ha sido a su vez informado por un Aristodemo, del que dependen todos los relatos. El compañero que ha informado recientemente de lo ocurrido, y que es el que ha hablado al Getairos, este de Polodoro, que es el que va a llevar más, bueno, que lleva el segundo personaje aquí, pues es un tipo que no sabía bien lo que tenía que relatar. Es decir, el relato de Aristodemo se ha perdido en Fénix, y de Fénix se ha perdido a otro compañero, y de ese compañero al cuarto interlocutor, que ahora quiere saber mejor, a través de Apolodoro, o de ayer, y hay otro hoy, algo que, sin embargo, no depende de un relato que haya hecho Sócrates mismo. Acabamos de leer un lisis en el que Sócrates fue uno de los problemas de los que nos ocupamos, no desdeñaba emplear mucho tiempo en relatar una conversación, en vez de pasar el día pues filosofando en activo, despreocupado de lo que ha dicho, o si hubiera escrito, pues escrito, en fin, no, en vez de estar filosofando en acto en ese día, pues está, nos relata, lisis, como recordamos un personaje absolutamente otro compañero de él allí delante. En cambio, sobre este tema, Sócrates ha decidido no relatar él. Lo más que hace es que si se le pregunta por detalles, tal, pues confirma. Aquí se dice que confirma siempre, lo cual es mal, un mal dato. Se confirma siempre por la ironía de que no quiere tampoco comprometerse demasiado, porque lo más hubiera sido que dijera no. Bueno, la memoria no es precisa, no sé qué, pero hay una especie de confirmación siempre que es un poquito rara. Así que, Sócrates no cuenta esto, Sócrates no quiere contar esto, la fuente no es Sócrates y las confirmaciones que Sócrates ofrece son demasiado, demasiado benévolas, consistentes, cuando decir, mira, bueno, no me hables otra vez de eso y si me hablo, venga, que sí, que sí, que está bien, algo parecido a eso. Con lo cual, de entrada tenemos que hubo el discurso de Diotimo o todo lo que allí pasó, que primero, además, ha sido filtrado por Aristodemo. No, yo, solo los discursos más importantes, porque hubo bastantes más, los invitados eran muchos, probablemente, pero eran solo los seis que aquí intervienen. De hecho, si además, por ejemplo, el famoso Aristodemo fue introducido por Sócrates sin invitación, pues quién sabe los que había también que se hubieran conado sin invitación. Entonces, quién sabe, ¿no? Me recuerda a mi boda africana que hubo que echar a todos los no invitados primero para poder simplemente entrar, porque había ya como 200 no invitados cuando todo el presidente. Bueno, quién sabe lo que pasó en casa de la gato esa noche, porque bueno, si entra Aristodemo por las buenas y tal y cual. Pero bueno, no hay 40 discursos o hay 25 discursos, solamente hay una selección de discursos. Una selección de discursos y luego la narración casi de lo más peculiar de todo, que es el final con la decidida desborracho y todo este asunto. Bueno, pues ahí tenemos un primer problema literario verdaderamente extraordinario. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta serie de mediaciones y estos filtros? Y además, más cosas que normalmente no se tienen en cuenta. Yo no las veo destacadas y yo me parece fundamental. ¿Qué es Aristodemo para Sócrates? Es uno de sus amantes. ¿Qué significa eso? Que Sócrates es muy joven y es prácticamente un efero. O sea, que puede tener 20, 18, 17, no más. Ya no hubiera sido Erastes, Aristodemo ni Tapa y Dica, Sócrates, no hubiera pegado de ninguna manera esa caracterización. y hablar de Erastes, en este contexto yo creo que se tiene que referir. ¿Eso cuadra con la intervención de Alcibiades? Con la intervención de Alcibiades puede también combinarse. este mío Crespo creo que menciona este tema. El problema es que, no sé si habéis visto que el protagonista me parece y el contexto me parece que es ahí no puede ser el amante porque realmente lo que lo que indica es una admiración a lo largo de la generación anterior. Entonces, por eso, creo recordar, ahora no lo sepa, pero si lo vea, yo voy a decir también interesante de Crespo, viene a decir que quizás, quizás ahí en ese contexto del círculo socrático ese, o sea, que no es propiamente una cuestión sexual relacionada la famosa este, sino que se podría, es como un amigador, como alguien amigador del anterior. Sí, pero, digo, la versión de la generación. Claro, pero a mí me interesa, volveré a ver eso, pero me interesa el hecho de que en Protágoras es simplemente que, bueno, que Socrates va a la caza de Ancidiades o a la caza del Protágoras. Lo que dice de Socrates hay otro personaje que no me acuerdo muy bien, que no puede ser amantes, pero el hecho de, pero vamos, yo sí que recuerdo ese detalle que sí que es comentado. Aquí lo que pasa es que, claro, esa, probablemente hay esa juventud porque además se dice, bueno, nosotros éramos niños, es decir, que hay tres niveles de edad, Aristodemo era mayor, Sócrates está en el nivel intermedio y Apolodoro y Glauco y estos son más jóvenes. Éramos niños hace mucho tiempo, la gente hasta se olvidó, y piensa que fue anteayer, hace años y años, y entonces se dice un círculo de Erastai, de amantes, de Sócrates, de aminadores, de tal, pero claro, yo creo que eso en principio, me parece a mí, aunque podemos buscar con mucho detalle otros usos de la palabra, otros. Yo creo que esto lo mando, yo me acuerdo donde lo dice así, el libro no sé, si, además, que es muy interesante, porque éramos amigos a los de los 17 años, o sea, pero hace tiempo que no lo veo, lo podíamos, a lo mejor. Pero es que yo lo leí ahí, no me acuerdo, no me acuerdo, es que lo mando. Mira, es eso porque yo creo, que lo mando, sí, sí, o sí, o sí, mandamelo, me ahorras mucho trabajo, porque igual no está aquí en la biblioteca, eso que has dicho tú es que lo comete, me da la atención porque es una forma de... No dice que sea así, sino que disinúa eso. Lo que pasa es que luego hay que ver también el relato de Diotima, hace algún tiempo que ocurrió, con un Sócrates extremadamente joven, eso creo que son detalles que hay que tener necesariamente en cuenta, aunque este Sócrates pueda ser el objeto de un amor ya un poco más maduro que no efebico, pero en cambio, en el caso del discurso de Diotima, muy probablemente se trata de Sócrates entre niño adolescente, y eso es un dato también muy importante para las que, como suelo comentar cuando hablamos de esto, para pobo las preguntas bastante bobas que hace Sócrates a Diotima. Algunas son interesadas, otras son muy bobas, no son nada socráticas, son muy elementales, son muy... o despistan, en el mejor momento te retortará de otra cosa. Vemos además que ese detalle sí podría favorecer a lo que recuerdas de Emilio, que Aristodemo era un imitador de Sócrates, es decir, que no sólo lo amaba, sino que es que tenía que ir descalzo, mal vestido, en fin, tenía que reflejar a Sócrates de algún modo. y por el tipo de relato que hace Aristodemo mucho más Apolodoro, aparecen los dos como cínicos o por lo menos en una relación muy fuerte con el cinismo. Apolodoro creo que muy evidentemente por lo que después vamos a ver, Aristodemo seguramente también, pero es menos claro, lo que pasa es que lo que se dice de este Aristodemo, que también era un hombre pues de mal humor y que era difícil de trato, etcétera, creo que, vamos, ahora veremos más los detalles, también pueden favorecer eso. O sea, esos datos sí tenemos que tenerlos en cuenta. Sócrates jovencísimo recibiendo una enseñanza de diótipo. Sócrates unos años después, a una edad en la que no es inapropiado hablar de amantes, luego el caso de Pausanias vuelve a eso, no se puede, un amor no, digamos, pederástico, sino un poco ya de otro estilo, que puede estar en el trasfondo de todo el relato, que Aristodemo, claro, ya entramos en lo que es puramente especulativo, pueda haber modificado de alguna manera el relato a conveniencia de su propio amor a Sócrates, otro tema para verlo despacio, y después todos estos filtros por los que Sócrates no, parece no comprometerse directamente con lo que aquí se relata, y sin embargo pues es como el centro, el máximo, posiblemente de la filosofía platónica junto con Fedro. Esos son los primeros extraños asuntos a los que hay que enfrentarse cuando se lee simposio. Es muy raro esto, pero muchas hipótesis podríamos hacerlas ahora muy en frío y ya veremos más adelante. Una muy clara porque se ha repetido después en libros un poco parecidos, me parece por ejemplo que la acción de Blondel y la estrella de la redención de Rosenzweig pues responden mucho a este modelo. Te voy a hablar de cómo es la vida pero la tienes que vivir. Por tanto, un relato detenido de la vida hecho sin haberla vivido es un relato medio ficticio y en el que me puedo saltar cosas para ser un poco más kirkagardianos que si las hubieras anticipado habrían sido indivibles pero bueno te ocurrirán cosas peores en el relato de Diotima lo que se ve es más bien una especie de progresión tranquila en vez de que se hable de una caverna de la que hay que salir de la que se burlan de ti se ríen de ti te matan todo eso está excluido y ya es raro si se va a hablar precisamente de una aventura de Eros que parezca que hay no transiciones transiciones sí pero no saltos y no noches oscuras o por lo menos incluso menos que el lisis puesto que el lisis el mal te acompaña no te hace malo pero te acompaña es el azicante necesario de que tú sigas subiendo y esos temas no se mencionan aquí ¿por qué no? porque ya veis empiezan a surgir montones de hipótesis sobre la cuestión pero es el redacto de Diotima es excesivamente está suavizado Sócrates quiere recordarlo suavizado Sócrates o cualquier o cualquier buen profesor no lo va a estar diciendo a sus alumnos de 15 años no las vais a pasar canutas la vida va a ser espantosa como seáis buenos va a ser esto vamos ni se sabe pues no sino más bien esto va a ser una aventura extraordinaria hay cosas maravillosas por descubrir mucho más maravillosas de las que tú imaginas la subida a esas cimas te mostrará cosas que en el valle no se ven bueno esa imaginaría que al menos en esos dos libros tan recientes fundamentales y poco parecidos que en la acción de la estrella de la redención pues se recoge eso no puede haber un epítome de la vida sin vivirla no puede haber una narración consistente de eso pero se puede hablar de la clave y la clave pues hombre igual que cuando uno empieza una carrera un estudio lleno de entusiasmo y tal la clave no va a ser decirte bueno es una pequeña anécdota que creo que ya no la pude contar porque ha pasado este verano pero me hizo mucha gracia que se casaron aquí al lado dos alumnos nuestros de comillas que me han pasado bueno terribles fatal el Rocío y Álvaro entonces yo me hice el viaje me vine y tal y estaba aquí Ignacio entonces claro el sacerdote que al uso a mis pousillas de Madrid pues empieza a decir que es lo dura que va a ser la vida matrimonial entonces yo tenía ganas de revelar pero que dice usted pues bueno es un poco quizá eso que van a saber el cura de esos problemas los que tenemos larguísima experiencia que no lo sabía pero bueno o que por lo menos no se presentan así bien bien todo esto realmente es enormemente enormemente sugerente y difícil porque el texto está puesto a unas condiciones tan extraordinariamente irónicas agudas inteligentes complicadas la interpretación puede ser casi un imposible como vamos a ver dentro de un rato si no la semana dentro de 15 días el discurso de Fedro por ejemplo está fatal fatal compuesto fatal escrito si me permito decirlo así siempre miro de reloj al filólogo que mira su libro para no mirarme a mí el discurso de Fedro el estilo indirecto es de una no corre ni para atrás o sea está fatalmente compuesto y sin embargo es una importancia extraordinaria o sea la ironía aumenta algunos de los libros estos que traen sublingües a ver los discursos no filosóficos sobre héroes empezando por Fedro vaya una vaya una perspicacia que tienes chico en fin pero también eso es extraño porque ese discurso está tan fatalmente reproducido incluso demasiado breve está las frases no corren los verbos hay para saber que además la palabra central hay que es agape pues se atribuye en realidad a dos sujetos uno de los cuales es el sujeto de héroes y no de agape o sea hay una verdadera confusión ¿no? sí porque el patroco queda incluido y luego lo vemos más después entonces realmente uno dice bueno vamos a ver este primer discurso ¿por qué? y además el tema lo sugiere Erixímaco que luego produce un discurso lamentable pero ese sí muy bien compuesto el discurso parece que Erixímaco está preparando una especie de barbaridad que es la que él va a decir que el ser humano está por encima de Eros de la naturaleza de los dioses el médico no todo ser humano el médico pero Erixímaco quiere sacar el tema Eros y quiere sacarlo como un dios un gran dios ¿no? a la manera en que Fedro se lo viene sugiriendo Fedro va a tener que decir el primer discurso pero Erixímaco es el que promueve eso de hecho hay dos promotores de que los discursos sean estos uno es Pausanias que es el enamorado actual de Agatón el que quiere pescar a Agatón ¿no? pues está ahí y de eso va el bellísimo discurso de Pausanias es probablemente la mejor pieza sofística que hay muchísimo mejor que el discurso que se conserva a Elena de Borgias y tal yo creo que el discurso de Pausanias es inmensamente superior como ya se verá con Fedro a las cosas que tenemos de los retóricos del siglo siguiente es un discurso extraordinario Pausanias es el que sugiere que se hable no borrachera sino hablar claro hablar es la manera de conquistar a alguien la borrachera no en fin no es el mejor método entonces bien de acuerdo pero hablar de que Pausanias introduce el tema Erixímaco clavo al clavo y Fedro ha sido el primer sugeridor y el que luego tiene que empezar hablando y además de Fedro no sabemos prácticamente nada de la filosofía que defendió después en una de esas escuelas socráticas desaparecida que hace contadme que pasó el día de la muerte de Sócrates y tal en Fedro pero no sabemos la escuela de 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 Fedro vamos la gente en torno a Fedro no sabemos exactamente tampoco cual fue su posición filosófica bueno eso también es interesante o sea que Erixímaco es el que el que manda que el discurso sea sobre el amor seguramente por eso porque está preparando esa perorata suya en que él queda por encima de los dioses sencillamente modestamente también es una ruta que no debería grabarse porque esto es que navales están bobadas pero hay un famoso chiste francés en que se diferencia de un cirujano de Dios en que Dios no se cree cirujano bueno pues eso exactamente tenía ya previsto que lo que quería era mostrar que el amor es una fuerza vamos maravillosa pero bueno me dijo muy bueno todo eso por no tener la dificultad del asunto que discursos se eliminaron que discursos se recuerda lo más de ellos pero es que se recuerda muy bien los discursos menos interesantes luego también se recuerda muy bien a Aristófanes pero Pausanias especialmente a Gatón que ya os anticipé creo del pasado pero es un discurso absolutamente vacío pero es como un poco digamos es Bátimo a la tona se de Bátimo lo de vacío no sé pero vamos es una traslación mientras que Aristófanes es un Heidegger mejor mucho mejor que Heidegger entonces todo esto es de una dificultad extraordinaria para que la interpretación se pueda hacer y yo creo que estaríamos bien también en tratar de este asunto a lo mejor un pequeño ensayo con más cuidado ver lo de Emilio muchísimos comentarios o sea que aquí no nos podemos perder un mar de bibliografía pues tiene que empezar con un esquema así de tienes que flechas por todos exactamente porque no es no es fácil organizar esto bueno entonces el narrador Apolodoro se acuerda muy bien de lo que Aristodemo le dijo pero precisamente porque los dos coinciden seguramente en que hombre no son antístenes pero están muy cerca de la posición de un cínico eso se ve muy bien cuando nosotros los ricos los no sé qué imbéciles no es una manera de hablar absolutamente no socrática si es la de Aristodemo y Apolodoro evidentemente no es justamente socrática sino es la típica introducción de una exhortación cínica en este caso de mal gusto vamos que está figurada precisamente para que resulte de mal gusto pero muy muy característica y sin embargo esa es la versión que vamos a recibir la versión de alguien que como decía Ión el personaje el Rapsoda si tengo que hablar de Homero me inflamo es maravilloso pero si me dices que hable de Siodo no me sale una palabra del cuerpo si me dices que hable de Sócrates tengo todo para ti cualquier otro tema no me inspira nada lo cual el filosófico tiene nada hombre que me inspire mucho Sócrates está bien pero pueden inspirarte otras cosas y sobre todo la realidad misma o lo que sea pero en fin en este caso no es que si no estoy filosofando y para mí filosofar es hablar sobre Sócrates entonces ando perdido ando no sé qué y tal y lo que yo me he dicho es regarme a Sócrates ya no como un erastes sino un agetairos estar todo el día todo el día pobrecito Sócrates realmente la publicidad de gente observando el que hace que dice que calla y quizás la cosa vamos no se le trata así a nadie a Gustavo Bueno sí a Gustavo Bueno a Gustavo Bueno es poder ser un personaje pero no sé es como una una observación religiosa y tremenda lo que está contando lo que la aristodema le dice pero creo que en un momento le dice que encima se durmió en un momento que se perdió parte se perdió parte del discurso creo que de Sócrates encima dice Apolodoro que Aristodemo es que se durmió va a contar lo que le ha contado Aristodemo pero también se había dormido creo que sobre Sócrates no es pero en fin sí vamos vamos con parte del discurso evidentemente una de las claves podría ser esta que decíamos sobre Eros tiene que hablar quien tenga una experiencia esa experiencia es mucho más dolorosa de lo que puede parecer en definitiva en ella sí que no hay mal que por bien no venga de alguna manera pero no se puede ocultar que hay fases tremendas noches oscuras problemas extraordinarios que más bien la vida es una caverna que no esta especie de subida que luego representa José Rosenblatt el librito que se ha repuesto en una edición muy bonita estamos aquí presentándola en Casa Separat no se me ocurre mejor fecha que Yom Kippur pues claro no había ni un solo juguete es que Casa Separat no puede organizar el yonki por lo que dice bueno esto en España España es un poco desconcertante y caótica bueno pues pero que claro que amor no es no es un viaje celestial en este sentido y tal sino que hay muchos más factores y por eso como el discurso de Federo ya inicia con Filía y con Agape pues hay sugerencias muy fuertes de que bueno a través de estos filtros se haya podido o perder o por lo menos disimular que quizá una de las intenciones es sobre amor es demasiado difícil hablar es más fácil hablar sobre muerte que sobre amor probablemente y aquí Socrates por eso no dice yo también sé sobre muerte sé sobre Socrates de Aristodemo y de Apolodoro ta erótica yo sé sobre eros discursos tales como Fedón como tal no yo sé sobre muerte yo sé sobre muerte y amor en la defensa aquí es como si la muerte no contara claro eso es tan absurdo tratándose de la vida humana tratándose de de la pintura de eros que filtros creo que sueños dormiciones me parece que no tanto pero en fin de todo de esto por más cosas interesantes que se puedan decir y maravillosas quien sabe esto es no tampoco es puramente autobiográfico puramente personal pero bueno ayer que hablábamos de que es la fenómeno de la vida una especie de prólogo a cualquier tipo de psicología de teoría pues es un poco quizá pedir eso que se puede hacer sobre el amor una doctrina propiamente no porque además como veremos como amor si fuera un dios sería quizá más fácil pero no es tampoco un dios es un mediador entonces un mediador un daimon un inspirador es un inspirador de vidas de vidas individuales es un mediador que no es que cumple su función solo de manera cósmica aunque también sino de manera individual simposios de los quizá el texto bueno ya vimos en el lisis muchas cosas también parecidas a esto el texto antiguo en que más evidentemente la filosofía es existencial no es una ontología que se hace a priori sin tener en cuenta la práctica no no ni al contrario muy al contrario bueno quizá debo parar ahí las dificultades iniciales o los puntos que me parecen interesantísimos como puede haberle llevado algo de esto a Platón a través de Sócrates a través de yo que sé si eso eso además claro si Platón tenía 18 años cuando se muere Sócrates y está solo rodeado de cínicos de tal de cuándo es muy difícil ser Platón en esas condiciones resulta muy difícil Platón hubiera tenido que tener mucha más escuela con Sócrates no la tuvo y de hecho sus viajes y tal quizá en parte eran para para librarse del ambiente oprimente de Atenas y de los socráticos estos socráticos enloquecidos que os está dicho después porque probablemente era lo que pensaría también Platón estos están todos enloquecidos Aristipo filósofo extraordinario bueno el año pasado le dijimos algunas pero es una es una cosa deslumbrante Aristipo inventor del nominalismo una cosa absolutamente extraordinaria ya sabéis solo Conch le hace justicia a Aristipo y sobre todo también a este hoy a Pirrón de Ellis hay un libro de Conch absolutamente tremendo sobre estas cosas pero bueno eso está muy bien Platón cómo recibe todo esto a través de qué filtros si hubiese buscado digamos gente cercana a Sócrates pero fuera del círculo de Atenas en algún momento es un poco esa la idea quizá es un poco esa la idea pero eso no lo pues es que es muy difícil vamos no está bien trazado que se no pero Megara evidentemente Euclides en Megara era una cosa muy fuerte muy importante quizá la más próxima a Platón de alguna manera la combinación de Parménides y Sócrates entonces primer viaje Megara y luego ya seguir continuar pero el refugio en Megara probablemente también es eso es que Euclides si era un tipo claro para Euclides en realidad el mundo sensible no tenía importancia no se puede clasificar lo ideal fijándose en el mundo sensible sino al contrario el mundo sensible lo que lo ideal admita si es que admite algo junto a él entonces eso es la parte menos oprimente del ambiente filosófico de Atenas en ese momento quizá tengo un poco la pregunta de indolante pero entonces podemos decir que esto o sea yo la pregunta siempre que he tenido estamos hablando de un género literario o sucedió realmente una escena similar ¿no? si sabemos que Diotima existió y que visitó Atenas y que hizo ritos de purificación ¿no te refieres a Diotima o a el banquete? si, si el agatón normalmente si porque Agatón triunfó más de una vez esta es la primera que triunfa si no hay noticia además que Agatón sufrió desilio que engancharse que enganchar sí que hay noticia y es verdad que existe esta fechada es que hay como tres fechas el momento que sucede el momento que lo cuenta con lo duro y el momento que escribe si coge digamos como personajes que están todavía en la memoria de Atenas Platón pero hace con ellos lo que quiera pues tampoco sabríamos muy bien con lo característico con lo característico de cada uno pero por eso lo que hace con Gortias mezcla es que yo creo que empezó muy bien la dificultad de esto es que está dentro el discurso que está dentro que está dentro y avisa desde el primer momento avisa los personajes avisan son ficticias hasta cierto punto y allí donde nos llega bueno yo lo voy a lo voy a lo voy a contar como creo que sucedió y tal ya sabes de hecho Aristodemo no está mencionado en ningún otro texto me parece alguno puede haber hay sobre que mirarlo porque Aristodemo y Plodoro pueden ser los más ficticios entre estos personajes ni están citados como miembros de la escuela cínica ni nada por el estilo o sea eso es lo menos en cambio claro Aristófanes Erixímaco Agatón todos sí ahora no lo voy a poder mirar pero esas cosas en Perseus por ejemplo si se encuentran bien y como todas las apariciones yo creo que a Apolodoro si se le menciona alguna otra vez pero Aristodemo tendría que estar tendría que asegurarme sí Apolodoro sale en la Apolodoro sale en la la ojía sí sale alguna vez sí yo creo que Apolodoro es la persona que está en la ojía pero sin un papel fuerte pero sí no y tiene Apolodoro tiene un hermano no sé si eso lo buscamos pero que realmente son los menos los menos característicos y además por eso porque en esta edad tan temprana se ve que Apolodoro es el padre está en el si lo buscáis también en el 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 es padre de 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 yo creo que es ese del chico es este Apolodoro aunque no vamos como así vamos a empezar por una especie de esquema del otro de Aristodemo bueno eso lo podemos mirar más despacio pero lo que sí el Aristodemo aparece en 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 los recuerdos en los recuerdos de veces ahí tenéis el es raro que ya hubiera desde el principio estos tipos de como de estilo cínico rodeando a es el que es el es el es el Aristodemo yo creo que es el que llaman al ateo que convierte lo convierte Sócrates hablando del cuerpo tendría yo que volver yo le tengo tal tal desafeccionado es que el cuerpo tiene una función así que el cuerpo tiene que ser algo divino y el otro se convierte bueno yo creo que no me acuerdo es que yo le tengo una desafección a Genofonte total hace 20 años que me dio a pero estoy hablando del personaje de Aristodemo no puedo hacer lo de Leo Strauss terminar su vida venga a alabar el no sé el texto de Genofonte pero yo creo yo creo que sí yo creo que Aristodemo es deben de serlo como yo el bajito o el bajo o algo así la lección esta de Strauss está circulando por ahí por internet la transcripción es así yo creo que sí la intentamos si quieres localizar pero partimos de la hipótesis que esto hubo un discurso similar de algo más que la gente aunque Sócrates en algún momento habló sobre la voz parece que sí o sea no es que Platón se sienta a raíz de unos personajes históricos que existieron construye es que la dificultad está en que como ha preguntado antes Diana que Sócrates contara a Platón lo que había dicho Diotima no parece porque toda esta parafernalia es justo para más bien mostrar lo contrario que los filtros han sido otros y que lo que haya llegado de aquello no ha sido de ninguna manera directamente desde Sócrates pero además se sugiere que Sócrates no lo hubiera hecho eso es lo extraño que Sócrates puede hacer lisis puede contarnos lisis pero no nos puede contar esto y de hecho no es verdad muy interesante pero creo que no lo vamos a saber nunca en esta creación así que bueno le preguntaremos en el Hades cuando discutamos con Sócrates en el Hades bueno vamos a ver entonces cómo qué frases son las que no deberíamos saltarnos de ninguna manera para nosotros son muy interesantes bueno podemos en la página 173 quizá porque el principio sí se puede más o menos saltar aunque ya digo ahí hay la cuestión rara de que con sólo dos días de diferencia haya que contar el mismo asunto como si hubiera vuelto a la luz de alguna manera no tenemos ni idea eso sí que creo que no es rastreable por qué este interés repentino justo por aquel banquete y el simposio posterior el teipnos y el simposio la comida y la bebida en común bueno cuando empieza Apolodoro como a presentárselos es fundamentalmente cuando en 173a empieza a decir pro tú antes de o sea mi vida ha tenido un antes y un después por el conocimiento de Sócrates ¿qué hacía yo antes? y no emplea el término planao el término la palabra planeta no iba yo errante y tal sino emplea otros muchos términos que aún subrayan más pues que uno no va por los ni por los aires no no sino que va errante por esta tierra de la manera más peritrejon jopetujoimi o sea ir como corriendo de un lado para el otro a la buena fortuna ¿no? y sobre todo oyómenos tipo yeín pensando que estaba haciendo algo y no estaba haciendo nada estaba bueno pues como habrán luego los cínicos corriendo de un lado al otro sin más ni más ¿no? y sobre todo ese pensar que haces sin estar haciendo sin darte cuenta de que viajas sin sentido etcétera etcétera significa que luego uno descubre athlioteros e hotuun o sea athlios es la palabra atleta nuestra es el que interviene en un combate en una tal entonces athlioteros aquí pues quizás se puede traducir más digno de lástima en realidad es pasando lo peor no sé esto habría que quizás matizarlo más pasando lo peor que cualquiera y sin darme cuenta o sea que se presenta claramente ¿no? en la conversión filosófica como una casi ya que has mencionado el Hades como una sombra de Hades que de repente recupera vida y que no sabe que está muerta o que está es algo así porque entonces claro Apolodoro que no es Sócrates se dirige a su interlocutor diciéndole nada menos bueno pues no menos desgraciado que lo eres tú ahora esta especie de protréptico brutal ni siquiera de estilo cínico realmente mucho más brutal que de estilo cínico y luego se repite otra vez y otra vez ¿no? yo era desgraciado pero anda que tú precisamente ahora me estás preguntando sobre Sócrates en vez claro la sugerencia es en vez de acompañarme y pegarte a Sócrates y no separarte de él me estás aquí pidiendo que te hables sobre Sócrates entonces vamos era tan desgraciado como tú o más ¿no? porque tú precisamente esto es muy interesante quieres que te hables sobre Sócrates pero hoyómenos de impanta malo en prate y ne filosofé porque tú quieres piensas que hay que hacer cualquier cosa salvo filosofar y sin embargo me estás preguntando sobre Sócrates ¿sabes? pero sobre Sócrates o filosofas con Sócrates o no hay nada que saber sobre Sócrates y sin embargo te voy a contar un montón de cosas sobre Sócrates a pesar de eso es como es que no me puedo contener tengo que hablar sobre Sócrates aunque no sea el momento ni la persona ni te vaya a hacer ningún beneficio con eso porque es que eres incapaz tú no quieres filosofar si me estás preguntando sobre Sócrates es que no quieres filosofar es como esa frase que cita el libro que tradujo Leonardo que a mí me parece extraordinario tengo que buscar exactamente dónde está eso en Kierkegaard esto de si la verdad la sabes eso no es la verdad o lo eres o no prácticamente es esto tengo que dar una conferencia sobre la verdad el mes que viene en el Chaminade más vale que me la voy preparando y tiene que empezar por ahí eso es clarísimo pues aquí es esta la cuestión me preguntas sobre Sócrates esto es en colmo quieres hasta distraerte con Sócrates o distraerte con vídeos de filosofía o distraerte será posible pero ¿cómo es esto? quieres hacer cualquier cosa menos menos filosofar entonces es interesante la respuesta que es bastante más socrática que la la andanada esta cínica y pseudo cínica yo que sé ¿no? porque el otro lo que dice es mes copte mes copte es decir yo he puesto aquí porque es que si no deja ahora las bromas pero es que es que el contexto se dice es que claro en el discurso se dice la información se pide entre hombres que no tienen que ver con la filosofía ahora lo dices son gente son hombres ricos pero están interesados te interesa la filosofía yo creo que ahora que dices eso es verdad vamos que están preguntando son hombres ricos y ahora hablamos de eso claro te dedicas a todo menos pero no no está claro porque luego se va animando este hombre que les va a hablar de eso con tal desprecio y les va a contar todo lo que él sabe y más porque hasta llegar al final de la revelación de Alcibiedes o sea esta especie de animación por eso me he referido antes a yo yo entro casi en éxtasis si se trata de Sócrates y llega un momento en donde me estéis preguntando gente que en realidad no queréis filosofar queréis informaros sobre una situación tan habitual en nuestra vida profesional bueno hasta que punto tengo yo que hablaros de esto pero no no empezamos diciendo no os interesa no quiero y tal sino pues al final se cuenta todo lo más posible de alguna manera pero con este exordio de esta manera y por eso la respuesta tiene interés porque me scopte deja ahora las bromas en realidad también es no no insultes es que es difícil ¿no? no insultes no bromees no también algo bueno no digas bobadas ¿no? si cuando uno ve eso un filósofo casi maniático pues la respuesta pues por favor un poco de naturalidad es verdaderamente interesante y difícil esto de traducir este mes copte con el que empieza porque inmediatamente que no déjate de líos tú háblame de lo que te he preguntado desde el principio empleando el término sinusía al que se le va a dar muchísima importancia después y que hemos comentado el año pasado muchísimo que decíamos el año pasado no me rayes bueno dentro de un rato se dice no te pases Socrates lo has dicho bueno era por poner no sabía exactamente cómo ponerlo pero bueno en este caso es bueno deja ahora las bromas y dime y la sinusía aquello fue una reunión ¿no? una reunión en realidad ya vamos a ver que sinusía no se aplica tan en general porque allí estaban pausanias el otro el otro y cada uno quería una cosa distinta y muchos no querían realmente hablar en serio sobre Eros de hecho Erixima con su exhortación dice que cada uno haga el discurso más bello posible bello puede ser también bueno pero cuando empieza a hablar Sócrates lo primero que dice hombre yo creí que un discurso bello era un discurso verdadero aquí sobre todo Agatón de verdad no ha intentado decir la verdad sobre nada eso es Agatón directamente pero bueno quizá se refleja en los anteriores discursos bueno entonces ese exordio es muy importante y complicado aquí si lo veis bien aquello fue una reunión fue un simposio simposio sí beber juntos pero sinusía propiamente dicha no está claro es decir algo en que se produce realmente que ya es un fruto hacia la filía todo esto que vimos y que se va a repetir enormemente porque veréis yo el año pasado lo subrayé mucho pero para mí fue una de las muchas lecturas con gente que he hecho del simposio el hecho de que ya una sinusía es un cierto parto en lo bello es decir no cabe si hay sinusía hay filía de alguna manera no es simplemente estar sentados alrededor de la misma mesa diciendo cada uno lo que quiere pero bueno es muy interesante esto no me puedes preguntar sobre Sócrates sin apegarte a Sócrates como yo por otra parte mi apego a Sócrates es exagerado es una barbaridad y tal y por otra parte el que le pregunta no se puede saber si le está preguntando con más sinceridad o no porque lo que no quiere primero es bueno que el otro le insulte y tal pues evidentemente no quiere pero tampoco como vamos a ver dentro de un momento no quiere entrar en una disputa sobre qué es la filosofía para Apolodoro quiere directamente oír los discursos está erótica los discursos sobre Eros de aquella reunión o sea quizá no le parece filosófico ponerse a discutir con Apolodoro sobre su visión de la filosofía o no le parece filosófico que la única manera de filosofar sea estar anotando lo que hace Sócrates lo que dice lo que calla todo el santo día sino que esa no es la única no tiene por qué ser la única manera de estar y eso creo lo que pasa es que veis la cantidad de cosas que ya estamos mencionando que es muy difícil organizarlas yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que Sócrates se aísle y se aísle antes de entrar en el simposio en el banquete porque sí va con va con Aristodemo pero no van dialogando ni en cierto modo puede dialogar con un tipo como Aristodemo que está imitándole que está pegado a él que es el amante plomo que ya no se soporta pues no hay diálogo posible entonces es un momento estupendo para esto de no se separa y se queda allí plantado quieto y ya su diálogo no puede ser con Aristodemo de alguna manera y no rechaza en cambio luego el entrar en lo que parece que no van a ser más que discursos no diálogos solo discursos pero Sócrates no rechaza entrar en lo que luego ocurre en el simposio y en cambio pues sí rechaza el que Aristodemo al que él invita sea su interlocutor antes antes de la reunión bueno yo eso también lo apuntaría como otro de los datos extraños de esta manera de decir bueno ahora estoy como defendiendo Sócrates mismo no piensa que para filosofar haya que estar todo el día pegado a Sócrates no subraya porque cuando lo llama a su lado luego se han estado vente aquí y así aprovecho tu sabiduría y dice no no eso no se no se no se transmite así así no se transmite no se transmite como el hilo de la lana ese que de un vaso a otro traslada el agua ahora veremos todo eso porque tampoco dice Sócrates si he encontrado ya vais a ver que se dice algo sabio es lo que dice Agatón tú has encontrado algo sabio si no no habrías venido aquí al final la noche ahí en el zaguán de los vecinos pero Sócrates no dice ni que sí ni que no ni a qué se refiere o sea simplemente bueno voy a aceptar este diálogo no acepto el diálogo con el otro desde el principio otro detalle más perdonad que sea la cosa como desordenada en vez de poder ser una lectura así desde el principio dice también Sócrates bueno vais a hacer discursos maravilloso y tal yo estoy en desventaja porque estoy el último pero y pone una nota que no es en absoluto lo que ni Pausanias ni Simaco ni ninguno querían si cuando llegue a mí ya habéis dicho la verdad yo no tendré que hablar me bastará ninguno de los interlocutores piensa que lo que otro diga pueda pueda callarle a él dispuestísimos a lanzar su discurso por encima de todo preparado no puede estar mucho porque el tema Eros ha surgido aquí o quizá Pedro en otras ocasiones no surge directamente se va a mostrar que todos tienen mucha experiencia con Eros y que sin embargo es asombroso que no haya habido elogios encomios poéticos porque es verdad que no los había habido y eso es una cosa realmente extraña van a poder decir muchas cosas pero Sócrates desde el principio introducirá ese matiz sí dialógico si me llega a mí un discurso que ya está completamente bien hecho yo no hablaré no tengo por se trata de la verdad sobre eso no de de que cada uno tenga que pero bueno ganemos también ese punto Sócrates hombre no es esas cosas que decían Nietzsche o Kassi Kierke si encuentro un Nietzscheano vomito no es eso Sócrates si encuentro un Socrático me parece bien pero vamos no piensa que se pueda creo no piensa que se pueda vivir filosofando solo de un modo sí haciendo esencialmente lo mismo que él hace pero eso no significa que todas las personas en todos los estatus sociales posibles y tal tengan que recurrir a un mismo tipo de vida exterior igual que la suya pero es que si no tampoco tendría sentido la actuación de Sócrates es decir es un poco bueno que cada uno en su sitio se transforme pero no vamos a convertir la ciudad como querían quizá los cínicos de una manera disparatada y los estoicos tuvieron que rebajar eso que todo el mundo se ponga desnudo a pasear por aquí haciendo el imbécil hombre eso no tiene ningún sentido no es esa la revolución filosófica de la que se trata las hordas de Gustavo Bueno o tal pues tampoco es exactamente un nido de tábanos un nido claro que solo haya tábanos ya no quede ni caballo ni quede nada una nube de tábanos pues es que evidentemente no es eso lo que se precisa es decir de nuevo no hay que enloquecer es que solo se puede si se es filósofo hay que no puedo leer ningún libro de yo que sé de ningún novelista ni de ninguna ninguna cosa de estas de abusos en fin no sino solamente libros en alemán de filosofía pues no claro que no o solamente si soy profesor de filosofía podré sobrevivir tampoco se puede hacer de muchas maneras todo eso está sugerido fuertemente y eso es es extraordinario y complicado Sócrates no quiso tener imitadores quiso sin embargo evidentemente no podía bueno uno puede tener imitadores lo que no puede es tener no puede hacer socráticos es fácil hacer imitadores pero hacer filósofos no vamos no puede nadie hacer un filósofo lo que puede hacer uno es que le imite a alguien que empiece a heredar todos sus gestos sus tal y se compre el mismo reloj eso sí pero un filósofo no puedes hacerlo bueno pues esos son datos absolutamente claves en la introducción y ¿por qué se reúnen tantos datos sobre eso aquí? hay muchísimos bueno era uno de los mayores amantes que tenía por entonces Sócrates que tenía por entonces porque ahora ya no se trata que los compañeros de Sócrates no son amantes de Sócrates en todo caso Sócrates es amante de pero no no son ya amantes de Sócrates bueno y ahí veis esto de Sócrates siempre ha estado conforme con cuando yo le he contado todo esto y también tiene también tiene su peculiar sentido por difícil que sea sacárselo con claridad ¿no? esto de que lo que se va a hacer es un relato mientras se anda a cierto sitio no ni más tiempo ni menos es exactamente es muy adecuado ir haciendo el relato en este caso no dialogando exactamente sino oyendo y relatando y esto tiene un límite aquí no se va de de la academia al liceo como en el liceo sino simplemente pues de de Falero a Atenas ¿no? y y a medio camino de Atenas quizá y entonces pues eso es lo que ¿por qué por qué mencionar tanto esto? es también extraño ¿y es relevante que ese camino sea hacia la ciudad? es que es hacia Sócrates como Sócrates está allí Apolodoro no se puede entretener tiene un tiempo limitado para contarlo porque tiene que pegarse a Sócrates y no quiere que se peguen a Sócrates los señores estos que le están preguntando pero él sí ¿no? y por eso si queréis leemos 173C con un poco más de como dije al principio no me pilláis desprevenido no me descuido de eso sí no me pilláis descuidado pues estoy un poco así bueno si es preciso si también a vosotros tengo que contaroslo no es un diálogo es una diégesis es un relato bueno pues nada Tautajrepoiein tendré que hacerlo no habrá otro remedio y ahora de nuevo por mi parte además cuando hablo de filosofía o escucho hablar de ella otro aparte Joris tu oies zai aparte de creer o feleis zai aparte de creer que gano con ello que me beneficio con ello Jiperfios Josjairo gozo extraordinariamente gozo extraordinariamente también interesante porque podría decirse bueno los que gozamos extraordinariamente con la filosofía quizá debería haber ratos en que no gozáramos tanto con la filosofía no está tan claro que tenga que ser siempre un gozo si Apolodoro es un tipo tan en fin atrabiliario y tal pues hombre sí gozar con la filosofía evidentemente pero bueno y si la filosofía ya lo he dicho antes es que aquí se va a evitar hablar del mal de las crisis de las noches oscuras de las persecuciones y Apolodoro está completamente ajeno es otra de las cosas como estamos hablando de una cosa muy antigua pues nada nada aquí Sócrates no ha muerto no se le ha perseguido no ha ocurrido nada es como si no hubiera ni la guerra del Peloponeso vamos esto está excluido entonces bueno sí se goza extraordinariamente filosofando pero a veces un poco de filosofía esto de nuevo como está grabando esto no sé si decirlo pero un poco de filosofía te gana por ejemplo que la semana pasada me calumniaran en un sitio en fin hay ciertas cosas no es no solo es no era solo una conversación filosófica pero se derivaba de la filosofía tampoco puede decir venga vivimos todos como Sócrates y todos gozando todo el día pues no eso no es eso no es la verdadera práctica de la filosofía y esto lo dice con muchísima más ironía y dificultades que muchas otras muchos otros textos es que luego también hay otra cosa es decir ni el que le pregunta ahora ni Glauco este ni el propio Apolodoro que está todo el día con Sócrates le preguntan a Sócrates que es el que sí estuvo en el discurso vamos en el banquete bueno le pregunta por detalles de aquello pero efectivamente no diálogo a Sócrates pero por qué ninguno acoge a Sócrates y le pregunta a Sócrates que es el que estuvo claro porque ninguno es capaz de dialogar realmente con Sócrates por eso Sócrates se aísla de Aristodemo y Apolodoro pues bueno pues habrá menciones a él pero no son muy abundantes o que a lo mejor es el padre de este chico del que inicia el protagoras pero esto está también en Aristófanes por lo visto en los comidas un fragmento tal y luego es que encontró un libro por ahí que está abierto del 2002 que se llama The People of Clayton vamos que la llaman los ingleses y es de Nails la autora vamos y se lo he pasado vamos a Ana para que lo ponga porque es todo pues eso en retratos y las relaciones entre sí de todos los personajes de todos los diálogos ah bien pues mira ya que ese estudio lo tienen hecho pues con diagramas ya que decir con losario tal bibliografía mapas no sé vale vale pues eso habrá que tenerlo en cuenta ese libro yo no lo conozco con mapas incluidos pero si no ya es que Apolodoro por otra parte es un nombre bastante corriente de manera que tampoco se puede uno hacer mucha uno de los otros vamos Aristodemo era el que estaba Aristodemo es bastante menos menos corriente pero bueno pero Apolodoro estos ya que lo tienen ya muy estudiado con los diagramas y todo bueno él cree que saca provecho goza extraordinariamente pero otros temas y sobre todo porque lo digo literalmente es cuando vosotros me preguntáis o habláis ¿no? los ricos los crematistas los negociantes ¿no? Agh Zomay Agh Zomay me acabo de hablar Apolodoro es el que llora es el que llora Apolodoro es el que llora no es claro y por eso y yo creo le llaman el lloró o el blando sí, sí aquí es el suave vamos no sé aquí es el el suave el suave el malacos el blandito pero es irónico sí es que hay una historia ahí por ahí es que yo eso lo he descuidado hay que y es que yo no sé si es que es el que más saca fuera esos sentimientos hacia eso yo creo que es el que llora ese es el lloró bueno eso habrá que asegurarse eso sería peor por entonces el blando suave bueno qué mala voz imagínate por eso aquí se le dice que cómo es que tendrá ese apodo siendo tan áspero de trato y tal aún sería más grave porque eso supondría que entonces pues el llorar porque maten a Sócrates es completamente inapropiado en fin habría una cantidad de cosas ahí bueno Agzomay quizá no es suficientemente fuerte al final me da hastío porque Agzos espeso entonces Agzomay a veces se puede traducir como más duro pero me carga o sea me aburre y entonces lo que es es que el leo me compadezco me compadezco de vosotros y de los que son como vosotros porque y de nuevo vuelve a lo mismo creéis que estáis haciendo algo cuando no estáis haciendo nada y esta última confesión un poco claramente disparatada esto ya si es muy muy esto es racionico puro ¿no? porque claro Isos quizá Jiméis quizá vosotros M.E.G.G.E.C.E. quizá vosotros pensáis de mí Cacodaimonai Cacodaimona Eina interesante porque la paralección del Daimon aquí por primera vez de otra manera pero claro Cacodaimon y Eudaimon Eudaimon el feliz Cacodaimon el desdichado el que tiene un mal signo el que tiene un mal entonces claro me consideréis desgraciado el gracia vamos a ampliar la palabra gracia para ponerla ahí ¿no? pero lo interesante es Cacodaimon y creo que creéis que es verdad pero yo respecto de los que lo crean es que lo sé vosotros es curiosísima la manera porque me creéis un desgraciado es decir Cacodaimon dice lo sé con verdad lo sé con verdad yo lo sé no eu oida lo sé bien lo sé lo sé con certeza lo sé bien yo lo sé yo lo sé bueno ahí tenéis Cacodaimon este el filósofo tiene que ser Eudaimon por definición el que está como fuera lo ve al contrario como un pobre Cacodaimon porque hombre si no hace más que estar con Sócrates no se dedica a ningún negocio propio no sé qué tal encima no consigue dialogar tampoco con Sócrates sino sólo eso cada palabra que cae de su boca y tal y cual pues bueno bien y entonces esta expresión que señala muy bien al cínico yo creo ¿no? el compañero es un rasgo socrático tú eres siempre igual siempre igual siempre te mantienes el mismo pero en qué sentido a Eigar Sautonte Cacagoreis no Cacodaimon sino Cacagoreguo o sea siempre estás hablando mal de ti puesto denigrar puesto que ya eso tiene un cierto prestigio entre nosotros no de estar denigrando bueno siempre estás denigrándote a ti mismo Caitus Allus y a todos y a todos los demás a todos a todos o sea Doceis Moi y esto claro es el que el que cree Apolodoro que está fuera de la filosofía es el que ahora le está hablando a él y el que está fuera de la filosofía dice bueno un momento este este denigrar a todos esto no es no es una posición en el fondo no es una posición que no sea generosa sino probablemente no es filosófica no es natural es que aunque parezca mentira claro Sócrates no llama a ser no llama a una imitación literal de Sócrates lo acabamos de decir que todo el mundo sea un tabano no sino otra cosa mucho más normal por decirlo de alguna manera y más difícil que cada cual en su sitio filosofe se porte etcétera y entonces y añade do queís moi me das la impresión a tegnos para decirlo brevemente esto es muy difícil traducirlo así piensas que sencillamente pantas y se emplea la misma palabra de antes a flius piensas que todo todo el mundo incluido tú es desgraciado es desdichado plen Sócrates solamente Sócrates no por eso es algo de verdad es decir el mundo es crítico es totalmente crítico se pasa es un soporte desactado exacto y por eso empezando desde ti aposautú arxámenos y de esta manera no sé ni por qué ni cuándo tomaste el apodo recibiste bueno tomaste el apodo de malacos blando suave puesto ahí suave al final cuando hablas eres siempre igual y esta es una expresión que utilizó Luis Gil me parece muy muy bien te pones como una fiera porque es que es literalmente sí 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 porque es la palabra que utiliza agriainéis te pones como una fiera o sea eres un salvaje eres una cosa campesina y tal aquí en medio te pones como una fiera contigo y con todos excepto con Sócrates hasta luego bueno naturalmente eso de el ponerse como una fiera con todos el pensar que todos son desdichados pues es esto es la exageración radical que Sócrates no él mismo no la vive de esa manera en absoluto y que en cambio pues Apolodoro ha convertido la filosofía socrática en el país es una claridad 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 exactamente que tú dices exactamente Apolodoro que puede contestar si yo pienso eso es decir acepta que piensa eso acepta que piensa mal de todos que no hace más que que a pesar de todo sigue él siendo desdichado sabe que sigue siendo desdichado antes lo sabía mucho más pero tampoco dice ahora soy feliz sino pues si ese es mi pensamiento tú crees que mai no mai o sea justo que estoy loco la expresión característica para esto eres un socrático loco eres un no piensas que estoy loco que hay parapallo o sea que en fin que me salgo de camino que desvarío o sea que tú me consideras un loco y alguien que desvaría claro la petición en cierto modo es interesante habría que hablar de cómo es la filosofía cómo es la situación social de la filosofía como tal pero el interlocutor es casi más filosófico que eso y contesta dándole esta quiebra uc action perituto no vale la pena hablar de esto pero si vamos a hablar de la naturaleza de la filosofía y de cómo se la vive pues no vale la pena hablar de esto apolodoro porque además esto es eritsein esto no es más que discutir esto es caer en una discordia no es dialogar o sea que ¿qué haces tú? eris discordia no diálogo ¿eh? estás buscando precisamente por este denigrarte tal estás buscando discordia no señor eso no me interesa no es lo que precisamente porque que si vamos a hablar de Sócrates y de la filosofía y de Eros eris que se parece tanto lingüísticamente está completamente de más aquí él no es eso entonces déjalo déjalo no haz lo que te hemos pedido no otra cosa ninguna de modo que cuenta diegues a no no hagas filosofía con ello cuéntanos es decir haz el favor de desconectarte tú como filósofo falta decir falso como eres falso en fin y cuenta qué discursos ni siquiera cuáles qué tienes tienes es Sanjo y lo voy qué discursos hubo y ahora para terminar aquí dejaros para dar uno de quince días ¿no? porque se ve que ya no hay afición a la misa en el barrio no hay ha decaído ha decaído ha decaído ha decaído ha decaído esto es tremendo la situación no sé si habrán observado que en Roma se ven muchísimos menos hábitos que antes Roma de repente ya no es una ciudad levítica ¿no? ya no hay hábitos ya no hay curas para que sea la cosa en fin bueno y entonces esan toino e queino y toio de tienes tres demostrativos extraños ahí de pronto ¿no? mal onde bueno una especie de vacilación bueno es que como no me acuerdo como no me lo sé muy bien como no sé qué como pero hombre si no te sabes esto que es lo más esencial ¿qué demonios haces? pegado a Sócrates no eres capaz de haber sacado la sustancia de lo que allí pasó que es totalmente decisivo bueno la traducción no puede reproducir eso pero fueron estos más o menos pero mejor bueno en fin y entonces ya al final exarges en vez de os voy a contar qué hubo realmente allí pues no voy a hacer el relato lineal como me acuerde ya está en ese relato lineal evidentemente nosotros tenemos que ir advertidos de que no se nos va a estar relatando algo de menos o más sino que es la casualidad de los puestos en la mesa que por tanto nada de empezar con lo primero lo primero es interesante lo segundo más que no se trata de eso que precisamente la ventaja de que este señor en el fondo no tenga nada que ver con la filosofía pese a esta pasión suya y esta locura que habría que hablar más despacio de ello otro día es no yo voy a exarges ese mismo José Peinos de Geito que llegó peirásoma y voy a intentar ni siquiera estoy seguro de poder hacerlo contaros desde el principio el relato y como a mí se me hizo o sea no como a lo mejor consultando con Sócrates no, no, no es Aristodemo el que aquí va va a tener la palabra Aristodemo 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 yo solo os cuento y todos estos exordios sobre la filosofía como hay que eso eso va a ser como el contraste esto no es en absoluto lo que lo que Sócrates lo que Sócrates es bueno podemos dejarlo ahí justamente hay muchísimas habéis visto millones de cosas o sea es mucho más interesante es un texto de una sutileza y de una absolutamente tremenda y bueno aparte de que miremos estos personajes en otros lugares y tal y cual pero es que el texto se va hasta a sí mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver